Ante incremento en número de hospitalizados por coronavirus en Torreón, la clínica del Magisterio será reconvertida en hospital COVID. Los detalles esta noche en Meganoticias. La Secretaría de Educación Pública de Durango emite los nuevos lineamientos que deberán seguir los padres de familia. ¿Quieres saber de qué se trata? Se lo contaremos dos minutos antes de las ocho de la noche por Meganoticias. Gracias.